Corbata, en La Paz, en Caracas, en Atenas, en Chiapas. Itá, es corbata, en Bogotá, en Quito, en Santiago y Pielito. Esto es Todavía Economía sin Corbata. Hoy estamos hablando de campo. Ya dimos un contexto, empezamos a hablar de esta falsa dicotomía entre campo e industria. Se puede avanzar con la industria y se puede avanzar con el campo a la vez. Y también hablamos de que el campo no es todo lo mismo. No es el campo, sino que es una serie de diversidades. Y nos vamos a meter ahora con un informe que titulamos Campo Adentro. Está a cargo de nuestros cronistas Cecilia Elía y Sebastián Mazurkiewicz. Campo Adentro, acá en Economía sin Corbata. El campo es soja, ganadería y cotizaciones en la bolsa de Chicago. Pero es también cada una de las historias de los pequeños productores que trabajan la tierra, invierten en desarrollo y alimentan la industria más allá del famoso yuyo. Hay campos chicos, campos medianos, campos grandes, campos buenos y campos malos. Va mucho también el factor climático. Hay un montón de variaciones que hay gente que no las tiene en cuenta porque no las sabe, pero en campos no hay uno solo. Nosotros tenemos que estar todos los días encima de lo que hacemos porque, bueno, porque vivimos el día a día y porque es una realidad, ¿no? Somos productores familiares, productores chicos. Entonces tenemos que tratar de maximizar, digamos, a full lo que hacemos, lo que producimos. Uno para sembrar dos o cinco o siete hectáreas tiene que andar pidiendo por favor a un chacarero que venga a hacerte el potrero, donde un productor grande o tiene su herramienta o directamente al chacarero le interesa porque estamos hablando de un campo mucho más grande que el nuestro. En 2007, Alberto de Lorenzi se asoció con un amigo veterinario como él para hacerse cargo de Ceres, el criadero de cerdos de su familia, para dedicarse a la venta de reproductores porcinos. En 2011 empezó el sector a andar mejor. Eso nos agarró justito nosotros creciendo, mejor parados, trabajando más organizados y entonces, bueno, nos permitió despegar bastante. Empezamos con 100 madres, después saltamos en el campo nuestro, en el núcleo, a tener 300 madres y estamos casi con 500 más en multiplicación. Hace un año empezaron a darle valor agregado a los animales que no son seleccionados para la venta como reproductores. Antes los vendían como capones, hoy venden medias reces a las carnicerías de la zona. Fue y es todo un desafío porque desde que empezamos, que éramos bastante más chicos a lo que hemos crecido hoy, a lo que estamos haciendo hoy, ha sido todo un aprendizaje interesante y nuevo, sobre todo para dos veterinarios, el hecho de tener que manejar una empresa con lo que eso implica. Es evidente que la producción agrícola no puede estar separada de la industria para su desarrollo y para el desarrollo del país. Yo te diría que es permanentemente ligada la industria con lo que es el campo. Hay una relación porque nosotros necesitamos, digamos, la agroindustria, en este caso de la metalúrgica, más que nada, porque necesitamos máquinas, necesitamos los corrales móviles, un brete que tenemos que también lo conseguimos gracias al Ministerio y al INTA. Bendito Campisi se radicó en Areco en 1970 y se dedicó a fabricar tinglados y galpones. Tuvo dos hijos, los mellizos Claudio y Norberto. Hoy la empresa trabaja en todo el país. Su planta en Areco tiene 3.000 metros cuadrados cubiertos, 30 empleados y la más alta tecnología e infraestructura. Campisi, hermanos, recibe la materia prima que es el acero, en forma laminada, en planchas si es chapa y en barras si es hierro fue laminado. Y a partir de ese material diseñamos, fabricamos y montamos estructuras metálicas. Para naves industriales, crianza porcina, crianza vícola, especialmente nos dedicamos también a troques a cámaras frigoríficas, la parte estructural. Si alguna vez se creyó que el campo era apenas el cultivo de la tierra y la cría de animales, es obvio que desde hace décadas ya no es solo eso. Igual de obvio, debería ser que para que siga siendo un motor clave de nuestra economía, es necesario el crecimiento de los miles de pequeños y medianos productores que son los que demuestran que el campo no es cosa exclusiva de terratenientes. Cuando nosotros empezamos, para uno tener, ir teniendo, digamos, ir adquiriendo conocimiento, yo empecé a ir a la rural, ¿no? Y de repente me di cuenta que yo no tenía nada que hacer ahí. Yo me daba cuenta de que yo no tenía nada que ver con eso. No era mi realidad, ni la realidad de la gente que está con nosotros. Entonces, no, no, para mí no existe un solo campo. Yo creo que uno está en el campo porque a uno le gusta. Uno le pone el amor, las ganas, porque a uno le gusta estar en el campo y a uno le gusta criar un animal. Dios quiera que mi familia siga en la producción con el campo. Trabajar con los animales, que es lo que me mamé de mi viejo, que toda la vida tuvimos cerdos, y lo que a mí me gustaba ir a compartir al campo y ese amor que yo tengo por el campo, te pone muy contento. Por eso llego a mi casa y con mucho olor de chancho. Y entonces mi mujer me dice, qué olor, no sé qué. Y bueno, le dije, yo estoy contento del olor que traigo. Qué linda esa imagen final, ¿no? Del olor. Yo estoy contento con esto, es a donde pertenezco, donde estoy. Me parece que el informe es clarísimo, Agustín, en mostrar esta diversidad de la que hablábamos. Este señor que decía, yo con la ciudad de Rubén no tengo nada que ver. Pero en el mejor de los sentidos, digamos, cada uno representa distintas cosas, vive el campo de distinta manera. Tal cual, es la diversidad de la que hablábamos antes en primera persona, ¿no? Y entonces ahí empezás a ver cómo se hace necesario. Uno de ellos hablaba de cómo recibieron una ayuda del INTA para poder llevar adelante y desarrollar una actividad. Ahí empezás a ver cómo el rol del Estado se torna muy importante. Eso te iba a decir. Hay decisiones ahí del Estado que llevan a esto, digamos, a que también los pequeños productores puedan tomar este tipo de decisiones y decir, ah, bueno, yo tengo otros intereses, tengo que tener otro vínculo con el Estado. Claro, totalmente. Porque si vos, en esto de unificar la idea del campo, vos lo dejás liberado a la fuerza del mercado, lo que ocurre, como en todos los mercados, es que el gran productor, el grande, el que tiene mucha capacidad de producción y muchas hectáreas, termina absorbiendo y termina pegándole... Y negocia para él. Claro, para él. Y afectando negativamente al pequeño. Entonces, ahí es donde hace falta el rol del Estado presente para acompañar a ese pequeño durante su proceso de crecimiento y poder ayudarlo y asistirlo a desarrollar su actividad como corresponde y a balancear un poquito eso que el mercado libre no lo hace. Vamos a ver entonces una segunda parte de la entrevista que le hiciste a Augusto Costa. Sí, donde nos habla de esto. Y justamente de esto, ¿no? Del estímulo a los productores. Vamos a ver. Hace poco un anuncio donde va a haber una serie de pagos con carácter retroactivo. Exactamente. Nosotros lo que hicimos con el trabajo con representantes de los pequeños productores en un contexto internacional donde lo que son los precios de los principales commodities, maíz, trigo, soja, viene cayendo 30% más o menos, lo que obviamente resiente los ingresos de todo el sector. Pero esos menores ingresos tienen una significación mucho mayor en los pequeños productores. Es decir, un productor de 500, 600 toneladas siente mucho más esa caída que uno que produce 10.000 toneladas. Llegamos a lanzar este programa que anunció el Ministro de Economía hace dos meses donde se segmentó en función de la producción de cada uno de los productores de los principales cuatro productos, que son soja, maíz, trigo y girasol, lo que significaría una devolución o lo que sería equivalente a devolver lo que le correspondería de retenciones a ese productor. ¿Dónde? Nosotros lo planteamos de una manera solidaria porque los que producen menos tienen una devolución mayor que quienes producen más. Entonces, en lo que son los ingresos de los productores de hasta 100 toneladas significa mucho más esa devolución que los que son hasta 700. Entonces, entre 0 y 700 toneladas se lanzó este programa, son los beneficiarios, son 46.000, más o menos 47.000 productores que son beneficiarios de esta política y que al día de la fecha tenemos inscriptos alrededor de 27.000 productores, es decir, casi un 60% del universo. Y hoy se está realizando el pago que involucra hasta los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, es decir, todo el correspondiente a este periodo. Y ya llevamos pagados 565 millones de pesos a estos productores pequeños dentro de este programa. Bueno, en relación a este programa que me comentabas, también aparece un fuerte sesgo redistributivo en la acción del Estado. En un momento donde desde algunos sectores a veces se plantea eliminar retenciones, ese tipo de cosas, se trabaja sobre eso, pero con un sesgo muy fuertemente redistributivo. ¿Es así? Seguro, porque muchas veces recibimos del sector pedidos, reclamos de políticas que son horizontales desde una devaluación, porque empiezan con el tipo de cambio que está atrasado, está fundiendo al campo, al mismo tipo que en los 90 no decían nada mientras se iban fundiendo muchísimos productores. Entonces ese tipo de medidas como una devaluación, que obviamente es una transferencia de riqueza hacia el exportador una vez que se verifica un salto en el tipo de cambio o eliminación de impuestos o eliminación de retenciones, o sea, son medidas horizontales que le pegan a todo el sector, obviamente transfiriendo la riqueza, pero que significa un shock de riqueza fenomenal para los productores más grandes, los más concentrados y se apropian gran parte de los efectos de esta medida, pongámosle. Entonces, como nosotros tenemos muy claro que las medidas horizontales pueden beneficiar mucho a uno y no lo suficientemente a otros, entonces tenemos esta visión de que hay que tener políticas específicas para tener en cuenta las heterogeneidades con un carácter, como vos decías, redistributivo y solidario, donde se beneficie más al que está en la peor condición y que la única forma de hacerlo es con políticas muy concretas y que vayan en busca de los beneficiarios, porque cuando uno pretende con una sola medida solucionar los problemas de todos, en realidad no solucionamos los problemas de nadie y más con las medidas que típicamente nos reclaman. Así que, para nosotros, la política que estamos desarrollando es la que mejor cumple con los objetivos que nos proponemos de contribuir a un desarrollo más equitativo y justo del sector y generar para eso los instrumentos que hacen falta. Bien, así explicaba Augusto Costa estos beneficios que hay para pequeños productores. ¿Cómo lo podemos desglosar cortito, Agustín? Mirá, vamos a pasarlo un poquitito en limpio con algunos números concretos. El programa de estímulo al pequeño productor de granos, que es este del cual nos hablaba Augusto Costa recién, implica 2.500 millones de pesos destinados a 48.000 pequeños productores de soja, trigo, maíz y girasol que cosechan hasta 700 toneladas anuales. Por eso hablábamos de redistributivo, apunta a los pequeños productores. Hasta el momento, te cuento, entre enero, febrero, marzo y abril, hubo 20.140 productores que ya recibieron 319.690.161 pesos durante, como te dije, enero, febrero, marzo y abril. Y en junio, ahora en junio de este año, hay 25.461 productores que van a cobrar un poco más de 245 millones de pesos a través de este programa, pequeños productores. La distribución geográfica de esto beneficia en un 44,1% a la provincia de Santa Fe, 27,7% a Buenos Aires y 17,4% a Córdoba. Después siguen los porcentajes sobre otras provincias, pero estas son las principales. Así que un programa muy importante. Beneficios concretos para pequeños productores. Y así hay algo que hay que decir, que hay que analizar. Recordemos aquel quiebre que hubo con el campo, con el gobierno, con la ley 125, que termina con el voto no positivo de Cobos. Entonces, recordemos en ese reclamo la mesa de enlace de la cual hablábamos, en la cual estaba incorporada la Federación Agraria. En un primer momento, con un planteo diciendo no somos todo lo mismo, el gobierno reacciona, hace cambios en la ley. Así y todo, la Federación Agraria continúa, al parecer, acompañando los intereses de la sociedad rural como si fuesen los mismos. Bien, esto está cambiando, se está modificando, vemos lo que sucede con estos pequeños productores, y allí asume, en la Federación Agraria, Omar Príncipe. Lo entrevistamos. Y vamos a ver qué es lo que dice, cuál es la mirada hoy de los pequeños productores. La medida que se implementó de estímulo para pequeños productores está en el marco de, para nosotros, una medida favorable, un paso adelante, en el marco de las políticas públicas diferenciadas que la Federación Agraria viene planteando desde hace un tiempo y que esta conducción de la Federación Agraria Argentina también, como una estrategia de inmediato plazo, bueno, le propuso el gobierno nacional para identificar y priorizar a pequeños chacareros. El impacto que tiene que generar es darle, por lo menos, a los pequeños y medianos chacareros, a los más pequeños de los agricultores que representa la Federación Agraria Argentina, un estímulo y una posibilidad de recuperar parte de las retenciones que el Estado le está reteniendo y con esa posibilidad, digamos, ir teniendo la posibilidad de sostenerse, empezar un ciclo productivo nuevo. Ya llevamos entonces inscripto 19.600 y esto creo que va a seguir, bueno, va a seguir creciendo el número de agricultores que se van a inscribir, viendo el resultado y viendo que los pagos se van haciendo en tiempo y forma. Para todos aquellos productores que todavía no se inscribieron, bueno, desde la Federación Agraria Argentina estamos instando de que sí, que se inscriban, que utilicen una herramienta, en este caso que el Estado le está brindando en esta devolución de retenciones, porque se está instalando y estamos creando un antecedente que tiene que servir, digamos, para los agricultores para seguir avanzando y seguir trabajando en este sentido. Llegamos a una instancia de diálogo con el gobierno por una necesidad que tenemos de representar, digamos, una necesidad de nuestros agricultores. Pero también consideramos que hay que sentarse con el gobierno nacional, presentarles los problemas, gestionar cuáles son las soluciones. Muchas veces hemos escuchado, a veces hemos escuchado y las soluciones no llegan, porque la verdad es que no están todas las soluciones en el sector agropecuario y para los pequeños y medianos chacarelos. Desde la Federación Agraria estamos dispuestos a presentarles proyectos, propuestas que solucionen esos temas y que podamos abordarlos junto con el gobierno nacional. Esa corbata Muy bien. El presidente de la Federación Agraria y lo que nos vamos a preguntar es qué es la Federación Agraria. Sergio Viñez, en el próximo bloque la historia de la Federación Agraria. ¿Estamos bien? Un historiador en programa de Economía. Los gustos que nos damos acá en Economía sin Corbata. Historia de la Federación Agraria en el próximo bloque. No te vayas.